Buenos días a todos. Bueno, yo soy Antonio y hoy os voy a contar mi experiencia, tanto un poco personal y mi trayectoria personal como la experiencia que he tenido profesionalmente y mi trayectoria un poco profesional desde la infancia. Y también, bueno, yo deciros primero que pertenezco a una fundación, la Fundación Quinta, y allí me he descubierto, pues me he desarrollado tanto personalmente como profesionalmente y bueno, pues para mí es una gran experiencia que os voy a compartir ahora. Bueno, os he preparado una pequeña presentación en la que os voy a explicar un poco más con detalle mi experiencia y mi trayectoria, por así decirlo. Ahora lo voy a compartir. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Antonio. Bueno, pues empiezo. Aquí os voy a presentar mi propia experiencia, por así decirlo, en la Fundación Quinta. Bueno, soy Antonio. Me presento. Como ya he dicho, mi nombre es Antonio y tengo ahora mismo 20 años y yo soy una persona con una discapacidad psíquica. Bueno, os voy a explicar mi trayectoria educativa desde que empecé, cuando era pequeño, hasta la actualidad. Bueno, pues yo a los tres años empecé a ir a la guardería y eso fue hasta los seis años, incluyendo la educación infantil allí, en la guardería. Luego, a los seis años, empecé la educación primaria en el colegio Tajamar y estuve aquí, en este colegio, hasta los 15 años, que fue también donde hice la ESO, la educación secundaria obligatoria. Y bueno, más adelante, a los 16 años, empecé una formación profesional de grado medio, que era para atender a personas en situación de dependencia. Era como una formación profesional basada en servicios sociosanitarios. Y al año siguiente lo dejé por causas, sencillamente, que no me sentía bien, no estaba a gusto. Y en el centro, en el que lo hice, no estaba a gusto y por eso lo dejé. Más adelante, a los 18 años, comencé el programa de iniciación sociolaboral en la Fundación Quinta, con las prácticas incluidas. Pues bueno, ahí fue un poco cuando encontré la Fundación, dos años antes encontré la Fundación, me integré un poco en ella y tal. Y ya pues empecé a hablar con, hablé con una trabajadora de la Fundación que me comentó pues eso, que tenían un programa de iniciación sociolaboral, que te daban título y tal, y que tenías prácticas y tal, entonces, pues yo adelante con todo, me empecé a hacerlo. Y bueno, sobre el programa de iniciación sociolaboral os hablaré ahora más adelante. Y bueno, cuando terminé el proyecto de iniciación sociolaboral, al año siguiente, a los 19 años, empecé en la Fundación Alapar, el proyecto de formación Campus. Y bueno, actualmente, que tengo 20 años, sigo estudiando en la formación del proyecto Campus. Bueno, mi diagnóstico, mi diagnóstico TEA, pues es el siguiente. En la guardería, las profesoras detectaban ya, pues que yo era distinto, que tenía algo distinto que los demás niños, por así decirlo. Más adelante, cuando fuera un poco más mayor, a los 8 años, fue cuando comencé a ir con mi primera psicóloga. Iba a un centro y tenía una terapia grupal y luego una terapia individual con ella. Y hacíamos, en la terapia grupal hacíamos actividades, me relacionaba con otros niños también. Luego, más adelante, en la adolescencia, fue cuando tuve más cambios a nivel psicológico. Pues empecé a tener más síntomas y bueno, finalmente, a los 14 años, apareció el diagnóstico, por así decirlo, el diagnóstico en papel, que es diagnóstico de Asperger. Bueno, ahora os voy a hablar de mi experiencia en los centros educativos. En los centros en los que me he formado, os voy a contar un poco cómo he estado a nivel personal, a nivel educativo. Bueno, en primaria y la ESO, que la hice en el mismo colegio, en el colegio Tajamar, tuve una experiencia bastante buena, la verdad. Los profesores me daban los apoyos que yo necesitaba, me adaptaban los exámenes, algunos me los hacían de forma oral, y bueno, eso pues facilitó mucho que yo pudiera conseguir formarme y conseguir sacarme la educación primaria y la ESO adelante. Después, en la formación profesional de grado medio, que la hice en el colegio López Vicuña, ahí tuve una experiencia peor, una experiencia mala, con los profesores y con los compañeros, porque los profesores no me daban los apoyos que necesitaba, y bueno, los compañeros veían que yo era distinto, veían que era una persona diferente y como que me ignoraban, no me hacían mucho caso, como que me excluían un poco de los demás. Actualmente, en la Fundación Alapar, pues yo tengo todos los apoyos por parte de los profesores que necesito, tengo un servicio de orientación que me ayuda también, y tengo muy buena relación con mis compañeros, porque como allí, en la Fundación Alapar, es una fundación que está especializada en la inclusión a personas con discapacidad intelectual, pues bueno, ahí ayuda mucho al empleo con apoyo, también a la formación en un puesto de trabajo, bueno, más adelante os explicaré un poco más qué es la Fundación Alapar. Ahora os voy a decir cómo encontré la Fundación Quinta. Bueno, fue a los 16 años cuando empecé en la Fundación Quinta a tener una terapia psicológica con un profesional de la Fundación, porque, bueno, aquí en concreto he puesto que encontré la Fundación a través de internet, pero en realidad no es así, porque en la Fundación Alapar que estaba antes, de la Fundación Quinta, se llamaba Centro Crece, que era un centro especializado en autismo también, y ahí pues tenía terapia con una psicóloga, con una profesional de ese centro, y cuando esa profesional se marchó porque tenía que marcharse al extranjero, ella me habló de la Fundación, de la Fundación Quinta, y fue entonces como la encontré y como estuve en ella, y que llevo cuatro años en la Fundación Quinta ya. Bueno, actualmente sigo en la Fundación y estoy encantado, la verdad, estoy muy contento. Ahora os hablaré de mi experiencia personal en la Fundación. Bueno, he de decir que sinceramente estoy muy contento, estoy encantado. Desde que entré en la Fundación hasta hoy, mi experiencia ha sido estupenda. Estoy muy contento, los responsables y los profesionales son encantadores, no tengo otra palabra para describirlo. Y bueno, soy una persona muy conocida y muy aceptada y muy querida en la Fundación. Todo el mundo me conoce bien y estoy muy contento, la verdad. Bueno, como he mencionado antes, os voy a contar mi experiencia laboral en la Fundación. Como os había mencionado, cuando ya llevaba dos años en la Fundación, hablé con una profesional de la Fundación, con una trabajadora, y bueno, pues ella me contó un poco que tenía un programa de inserción sociolaboral, y bueno, pues fue entonces cuando me animé a hacerlo porque en esa etapa de mi trayectoria laboral pues estaba un poco parado, no estaba formándome y decidí hacer el programa. Bueno, el programa constaba de formación teórica y formación práctica. La formación teórica duraba tres meses y la formación práctica era en empresas y duraba otros tres meses. Bueno, la formación teórica era formación básica, manejo del dinero, autonomía y manejo del transporte, entrevista de trabajo y también cómo preparar la entrevista de trabajo. También atender llamadas para una entrevista, cómo acudir a un puesto de trabajo. Y bueno, ahora os voy a contar la parte práctica que viene ahora después. Mi experiencia en las prácticas, la verdad que fue muy buena. Por mi parte fue estupenda, estuve muy contento. Bueno, las prácticas las hice en el centro de día para mayores Sanitas Ilustración, que era un centro de mayores, pues que era de la empresa Sanitas, y yo ahí tenía las siguientes funciones. Realizaba varias tareas, que eran dar la comida y los líquidos a los usuarios, ayudaba a uno de los usuarios en el aseo y la ducha, les ayudaba en los ejercicios físicos de movilidad, les ayudaba en ejercicios cognitivos para la memoria, les ayudaba en los traslados, les ayudaba también a la hora de la movilidad física y preparaba la camarera con la comida y ponía las mesas. Y también ayudaba un poco en el office, en la cocina. Les ayudaba a fregar, a limpiar los platos para poner las mesas después. Bueno, en general tuve una experiencia estupenda, la verdad que aprendí mucho, disfruté mucho, lo pasé estupendamente y mis responsables, mis compañeros eran estupendos, porque siempre que tenía algún problema yo acudía a ellos y ellos me ayudaban, ellos me apoyaban, me decían cómo debía hacer las cosas y bueno, al principio me costaba más porque como no conocía un poco el ambiente de trabajo en la empresa y tal, pues me costó un poco más adaptarme, pero me adapté sin problemas y tuve mucha facilidad para adaptarme porque al poco tiempo de empezar a hacer las prácticas me automatizó todo mucho y bueno, pues los compañeros muy bien, en general bastante bien en las prácticas. Bueno, también os voy a contar mi experiencia en actividades de ocio en la Fundación, porque como es una cosa que no he dicho pero os la comento ahora, el programa de inserción sociolaboral incluye actividades de ocio. Actualmente tenemos un grupo de ocio en la Fundación Quinta que nos vemos cada dos semanas los sábados y bueno, pues es un grupo que empezó a raíz del programa de inserción sociolaboral, pero ha seguido, hasta actualmente ha seguido porque vimos que teníamos muy buena relación y ahora somos amigos en realidad porque nos vemos cada dos semanas los sábados y hacemos muchas actividades. Vamos a museos, visitamos parques, visitamos exposiciones, vamos a muchos sitios y sobre todo, bueno, también lo pasamos muy bien que es lo más importante, comemos muy bien, vamos siempre a bares y a restaurantes a comer y nos comemos comida muy rica y lo pasamos muy bien, estamos muy bien y lo pasamos muy bien. Bueno, para mí esto es a más a nivel personal, mis principales apoyos son mi familia y mi terapeuta, mis hermanos, mis padres y mi terapeuta, porque son apoyos que están muy constantemente en mi trayectoria y les tengo mucho que agradecer porque son grandes apoyos para mí. Bueno, como os he comentado antes, en la actualidad estoy estudiando el proyecto de formación Campus de la Fundación Alapar. Bueno, os voy a contar un poco qué es la Fundación Alapar. La Fundación Alapar es una fundación que colabora a la inclusión de personas con discapacidad intelectual y su misión es transformar la sociedad. Y bueno, dentro de la Fundación Alapar, porque tiene muchas cosas, la Fundación Alapar tiene viviendas tuteladas, tiene empleo, empleo con apoyo, tiene también un plan de fomentar la autonomía en la vida personal, también tiene muchas cosas. Y bueno, entre otras de las cosas que tiene está el proyecto de formación Campus, que es un proyecto de formación superior que dura tres años. Y bueno, en el primer año tienes formación básica, como un poco introducción al mundo laboral. y luego en el segundo año te puedes especializar en un perfil, que puedes elegir tres. Puedes elegir comercio, administración y hostelería. Y bueno, en el segundo año, en función del perfil laboral que elijas, tienes formación sobre ese perfil. y en el tercer año haces prácticas y se fomenta la vivienda de la autonomía personal. Porque hay una fase que se llama la vivienda, que es una vivienda a la que tú vas y convives con compañeros de la formación y tienes que estar ahí pues una semana y tú tienes que organizarte para comprar, para hacer la comida. Y bueno, es un poco fomentar al fin y al cabo la autonomía personal y la vida autónoma. Bueno, yo dentro del proyecto Campus estoy en el segundo año de formación y estoy especializado en el perfil de comercio. y bueno, el segundo año tienen salidas a empresas, comerciales, a tiendas y la verdad que está bastante bien. Y al año que viene, como ya pasó al tercer año, terminaré la formación y haré las prácticas. Y bueno, eso es todo mi... Esta era la presentación y espero que os haya gustado. Esta ha sido un poco mi trayectoria, tanto profesional como personal desde que era un poco más pequeño. Gracias. 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 Gracias.